Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en ECOCRAFT. Hoy ha llegado el turno de los angelitos. Creo que todo el mundo recordáis que hace unas semanas hicimos una presentación de los materiales que nos habían llegado con idea de manualidades y labores y vimos que una de las cosas que teníamos era estas estructuras de madera en forma de angelitos. Así es que espérate a la intro y ya verás cómo los decoramos. Tengo por aquí unas hojas de una novela que se ha quedado muy viejecita y completamente desfasada y la vamos a utilizar para decorar los angelitos. Pero, claro, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a ir rasgando el papel en trozos chiquititos porque los angelitos no es que tengan mucho tamaño y queremos que quede simpático y gracioso. Tengo aquí un poquito de cola blanca diluida con un poquito de agua y lo que vamos a hacer va a ser ir pegándolo como si fuese una carta pesta. Voy a poner un poquito de cola en el angelito y ahora voy pegando trocitos de papel y le vuelvo a poner cola por encima. Voy a intentar que se adapten lo más posible a la figura del angelito. Voy a intentar que se adapten lo más posible a la figura del angelito. Bueno, pues así vamos a ir haciendo cada uno de los angelitos y cuando se seque una cara haremos la otra. Una vez que se ha secado la cara de delante, antes de poner la cara del otro lado, le vamos a recortar todos los sobrantes de los bordes y a lijar para que quede más fino. Y una vez que ya lo hemos recortado, pasamos una lima de uñas por el borde para que quede más ajustado a la silueta del angelito y que los bordes queden finos. Y una vez que ya hemos conseguido adaptar todos los bordes a la figura del angelito, abrimos también el agujero. Yo lo que he hecho ha sido meter primero el cúter por un lado y luego para que este borde no me quede irregular lo he rematado por delante también. Y le quito el trocito de papel que nos sobra. Y ya lo tenemos preparado para hacer exactamente lo mismo por el otro lado. Ya tenemos todos los angelitos cubiertos con el papel de libro por los dos lados. Hemos lijado muy bien los bordes para que quedasen perfectamente parejos y ahora lo que vamos a hacer es darle un poquito de color. Pero no quiero que sea un color sólido porque no quiero que se me tape el papel que he utilizado de fondo. Tenemos dos opciones. Vamos a hacer una prueba de la primera forma y si no nos gusta cómo queda, pasaremos a la segunda. Para esta primera forma vamos a necesitar una toallita húmeda. También nos sirve un paño que esté mojado y bien escurrido. Y vamos a utilizar la pintura de Artist cromática en color rosa orquídea. Vamos a ir pintando un poquito los angelitos. Antes de que la pintura se seque del todo, lo que vamos a hacer es con la toallita húmeda vamos a retirar un poquito el exceso de pintura. Y de esta forma se nos va a quedar un poco el color rosa pero sin cubrir por completo las letras que hemos puesto. La otra forma que os decía que si no nos gustaba cómo quedaba esta lo haríamos sería con una aguada. Para conseguirlo lo que haríamos es echar un poquito de agua en la pintura e ir repartiendo esa aguada por la superficie de los angelitos. Y también retirar el exceso. El resultado sería prácticamente el mismo que estamos consiguiendo de esta otra forma. Gracias a esta purpurina dorada de Artemio los vamos a convertir en verdaderos angelitos. La ventaja de esta purpurina que viene ya con cola es que no llenamos toda la mesa de purpurina y la vamos a aplicar directamente. Mi idea es aplicarla por la zona de las alas y por la zona de la corona. Y para que sean unos angelitos totales le vamos a poner también una línea por la parte de abajo del vestido. Si queréis poner más cantidad de purpurina lo que hay que hacer es esperar a que seque y poner una segunda capa. Como la purpurina lleva cola he escogido un pincel de cerda dura y además que está más o menos viejecito porque ya sabéis que la cola estropea mucho los pinceles. En cuanto se nos seque esta cara le daremos el mismo toque de purpurina por la otra cara. Ahora que tenemos la purpurina seca vamos a darles un toque envejecido por los bordes. Voy a utilizar tinta para scrap y le vamos a dar ese toque envejecido. Si no tenéis tinta para scrap no pasa nada. Podéis utilizar también pintura acrílica y pasarlo a pincel seco. Como veis queda un angelito precioso. Para proteger el trabajo le he puesto un par de capas de barniz satinado en spray y lo he hecho fuera de cámara para no estropear el objetivo de la cámara. Y ahora que lo tenemos ya seco ha llegado el momento de decorar. Yo creo que todo el mundo recordaréis aquellos lazos tan bonitos que os enseñé en el haul de ConideaD. Pues he escogido cinco de ellos y los vamos a utilizar para decorar nuestros angelitos. Lo vamos a pegar con silicona fría y lo que vamos a hacer es ponerle un puntito de silicona al lazo y pegarlo en el angelito. Lo podéis poner donde queráis. Yo he pensado que donde queda más bonito es aquí en la cintura del angelito. También lo podéis poner en el cuello o justo debajo de la cinta que pongamos para colgar. Esto va un poquito en gustos. No sé si os acordaréis pero los angelitos de madera venían con esta cuerda para que los podamos colgar. Yo lo he sustituido por esta otra blanca porque creo que queda mejor con la decoración que le hemos puesto y lo que vamos a hacer es colocarla para que los angelitos se puedan colgar. También se pueden utilizar para decorar una corona o una guirnalda en cuyo caso quizá no haga falta el cordón pero de esta otra forma también los podéis utilizar para colgar en el árbol o incluso para adornar un picaporte o el pomo de una puerta. Termino de poner las cuerdas y os muestro cómo queda el trabajo terminado. Aquí tienes los angelitos terminados. Han quedado muy finos y elegantes y esos lacitos le dan un aire muy coqueto. Nos ha quedado una decoración preciosa para poner en nuestro árbol o para poner en el picaporte de una puerta o el pomo de un armario. Dime en comentarios qué te ha parecido. Ya sabes que los leo con mucha ilusión y os los contesto con todo el cariño. Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.